Música 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 Amén. 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 Precambia. Señor Jesucristo, el Espíritu de mi amigo, que generado por toda la eternidad, has venido en el tiempo a nascar el amido. Su chiama la docencia de los pequeños y de la gracia de los sucesos y de la belleza, cuando el Señor presentaba a comparte de tu amor. Con la tuya dulce beneficio, concedi que el mal no corrompia con tu amor, pero crezcati que la gracia de los que sepan y de la gracia de los que siempre me accederán, y vivir en el reto en los siglos de los siglos. Adiós, recibiendo la bendición, pido a todos los niños y eventualmente también a todos los adultos de toñar el cappello para dejarlo en el cerebro de la iglesia. No se preocupen si se te va a dar un buen día. ¿Por qué, señor? La paz y la bendición de Dios Onnipotente, Padre, y el Espíritu Santo discida sobre vos y con vos permanece siempre la joya del Señor sea la nuestra fuerza andate en paz y un beso y un beso y un beso y un beso y un beso